Chicos y chicas, hoy os voy a contar mi historia. La historia de cómo me convencí en un maestro Pokémon. La historia de cómo un día mi vida cambió. Sin mi vida, digo, sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el maestro Pokémon. Del barrio Minecraf. Del barrio de Minecraf, Tailandia. Minecraft, es el Minecraft, ¿vale? Minecraft. Ah, Minecraft, vale, perdón. Minecraft. Minecraft. Minecraft, ¿así? Nos ha tocado un puñetero pico, vale, cracks for nothing. Bueno chicos, pues estamos aquí con el señor Nacho. Hola Nacho. Hola a todos, soy Momorges y encantado de conoceros a todos. ¿Qué tal, cómo andan todos? ¿Bien? ¿Todo bien todo correcto? Cojonudo. Pues eso, oli. ¿Oli, qué? Qué cunco eres, tío. Ya, ya, ya. Tiene que ser la broma. No, 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 no me había dado cuenta de que no está el propósito. ¿No? A ver, yo voy a decir una cosa. Oli, por favor, no comiences a suicid... Dime, dime, dime. No comiences a suicidarte porque, eh... Es que, os voy a explicar, ¿vale? Este señor lleva... ¿Qué intento es este? Eh, ¿tertero? Es el tercer intento porque es que tienes que suicidarlo y este. Es que me gusta ir a tope, chicos, en las partidas. Ya lo sabéis, que yo juego muy en pan a saco. ¿Por qué? ¿Por qué mientras dijo me gusta ir a tope me imaginaba un tío metiéndose una raya? Pues porque estás drogado y ya está. No es mi culpa. Me gusta ir a tope. Yo no le meto nada, ¿sabes? Yo me la meto toda. Qué gilipollas que somos. Un poquito. Pero bueno, molamos. ¿Verdad que sí? Le acabo de tirar huevos a un tonto huevos y no le he tirado. Lo siento, tío. Yo sí, yo sí, yo sí le he tirado. O sea, yo también le he tirado huevos a un tonto huevos y le he tirado. Es que, tío, ¿aquí qué hay que hacer? Está todo el mundo mirándose en plan de... ¡Ven tú, no, ven tú! Vale, le he tirado... Vale para algo la poti experiencia. ¿Ems? ¿Perdón? Es que yo, chicos, la primera... O sea, en el canal de Ori diréis... Ori, qué bien jugas Skywars. Y yo, pues... Yo no sé qué carajo es esta mierda. Skywars que son juegos de la hambre en Minecraft. Pero, o sea, con islas y ya está. Qué bien. No es tan difícil. Y se hace culo. Porque para sobrevivir aquí la hostia es difícil, ¿no? Eh, sí. Se podría decir que sí. Vamos a ver. Es para Hardcore Gamers. Es para Hardcore Gamers. O sea, que no es para... ¿Qué dices? ¿No puedo romper esto? ¿Por qué no puedo romper esto? ¿Está protegido o algo? ¿Qué dices? Hardcore Gamers. ¡Qué bullying! O sea, tengo diamante y no puedo cogerlo porque no tengo pico, ¿sabes? Andate, Mariano. ¡Eh, mira! Me tira flechas el capullo este. ¡Puto! Me tira flechas. Me tiraste flechas, puto. Come flechas, puto. ¡Come triple flecha y poderosa! Me cago en 10 a la terruceo. Ven para que te haya pegado unas montapalos del copón. Venga. No pasa nada, tete. No pasa nada, hermano. ¡Muere! ¡No! ¿Por qué me dan golpe y me han dado por culo? ¡Dios! ¡Bien! ¡Sí! A mí el tío este es súper raro. Me ha pegado con una espada de piedra cuando tiene una espada de diamante. ¿Eh, sí? ¡Hala! De necesidad. ¡Oh! Pechera, pechera. ¿Eres tú ese olino? No sé. Lo único que sé es que tengo un equipo de dos disparándome. Así que me voy a tapar. Y es que hay aquí un tío con arco que está medio asomado y no puedo ir a por él y no puede venir a por mí, pero es que no me fío. Vale. Muy bien. Ahora mismo, chicos, estoy totalmente resguardado del peligro. Estoy y me hallo resguardado de todo el peligro. ¡De todo el peligro! ¡Absolutamente! ¡De todo el peligro, hijos de... De todo el peligro, hijos de la gran... ¡Madre! ¡Me caigo! ¡Porque se me pasa el W y me cae y me tira, tío! O sea, le di a la puta W y el perro se desvaló, tío. Pues yo quedo aún vivo, chacal. ¡Ay, sí, 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 sí! Tío, me ha dicho el tío este en plan de LOL, en plan... Es que tío, joder, hermano, joder. Joder, hermano, es que eres un manco, hermano, tío. Joder, hermano, me acabo de suicidar, tío. A ver si encuentro comida, porque es que lo único que me falta es comida, tío, te lo juro. Y Skype, no me sueles Skype. Skype, que no me tienes que suelar Skype, por favor. Ya está. A ver. Estoy viendo. ¿Me estás viendo? Estoy guapo. Mira, sacame una fotita. A ver. ¿Saco una foto ahí para la miniatura? No. No hace falta, Nacho. Encima, tío. Encima de querer ayudar, tío. Ahí está. Foto para mi, Natura. La he hecho yo. Sin ti. A ver. Comida, por favor. Comida, necesito comida. Comida, comida. Comida. Hay comida ahí dentro. O sea, lo único que necesito para poder sobrevivir es comida, vale. Ya está. Yo donde morí tenía comida. Oh, oh. Encontré comida. Encontré comida. Ya está. Ya ha ganado. GG Wild Planet in the Sky. ¿Sabes qué significa que tengo comida, Nacho? Que puedo moverme a cualquier isla corriendo. Oh, Dios mío. Oh, sí. Él puede correr, hombre. ¿Qué diablos? Yo puedo correr, hombre. ¿Qué diablos? A ver. Oye, esto se está viendo larguísimo porque es que me estoy recogiendo todo en mapa para poder llegar a la isla donde están los enemigos. Nacho, ¿qué haces tecleando? No puedo teclear. No puedo zorrear con mi mujer. No. Vale. O sea, no. La respuesta, no. Y menos mientras que estás grabando conmigo. No te rayes, Nacho. Es verdad, tío. ¡No! Me he salvado. No sé cómo lo he hecho, Nacho, pero me he salvado. Porque estoy yo. Se queda Black Monster y Eliger Me. Eliger Me. Hola. Hola. ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien? Mira. Le voy a dar, le voy a dar. Ya. Ya. No sé yo. Si el Oligamer esto lo conseguirá. Mira. ¿Qué me ha dado? Mira. Mira que dos discapacitados lanzándose la caña. Su espada me revienta. O sea, tengo que tener cuidadísimo. Fíjate. Le he atrollao un poco, mira. Le doy a un tío por detrás. Mira, se está tirando. Vale, vale, vale. O sea, está haciendo justamente lo que yo quiero que haga. Mira, fíjate. ¿Eh? ¿Qué viene? No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, damn. Oh, damn. 420 blaze, motherfucker. Me queda uno ahí adelante. Me tío, me queda, me queda uno, tío. Madre mía. Me queda tres corazones. Es que no, voy a perder. Voy a perder. O sea. Está yendo a por ti, está yendo a por ti. Si te fijas puedes lanzar a la caña y tirarle. Está ruseando, está ruseando. Está ahí. Míralo. Míralo y lo ves. Míralo y lo ves. La vas y en plan, ven aquí, ven aquí. Tengo, tengo una, no tengo más que espada, no tengo nada más. No tengo ni huevos, no tengo nada. Tiene arco, cuidado. Hostia, y lava, tiene lava. Tiene lava también, eh, ojo. Hola. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hace? No sé, pero voy a tirar. Toma. No tengo ni bloques, tío. O sea, fíjate. Puta vida, Tete, in the sky of the people. O sea, es que ahora mismo lo que yo quería, tío, son bloques. Necesito bloques, como sean. Es que no me puedo mover porque pierdo comida, tío. Y luego no se me recupera, vale. Cuidado, cuidado que se acerca. Eh, me tiré. Ah, no. Como en la pelos, tío. Venga, me la juego, me la juego, me la juego, vale. No, Oli, no, que va por ti. Oli, está yendo. Oli, que es que va, que va, Oli, que te lo comes de frente. Oli, 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 Oli. ¡Sí! ¡Vamos! Qué ridículo, tío, que cojas de los cojones, hermano. ¡Hacker de mierda! ¿Te llamas a hacker? Me llamas a hacker, Nacho. Es que eres un hacker de mierda. Bueno, chicos, vamos a dejar el video por aquí. ¿Dónde estás, Nacho? Vamos a despedir. Puta. Que lo viera, el... El lobby, el lobby, el lobby 13, el lobby 13. Entonces, cojo... Aquí, ven, 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 ven aquí, tu derecha. Vale. Aquí, aquí está. Bueno, chicos, mira, mira para allá. ¿Para dónde estoy mirando yo? Así que, chicos, espero que os haya gustado el video con Nacho. Es su primera vez en Skywars, así que no os metáis demasiado con él, porque es muy manco, ¿verdad, Nacho? ¡Mira un desnudito con moho en el pene! Mira un desnudito con moho en el pene. Pero, ¿qué tiene este tío ahí abajo? Mira, mira, mira. Tiene un... Este tío. Mira este, este. Que no sé lo que tiene. Ahí abajo. Tiene un regalo. Tiene un regalo, ¿verdad? ¿No es una tía? No sé. En plan, mira, este es mi regalo para ti. Feliz Navidad. Bueno. El regalo chocho. Chicos, como digo, que Nacho es su primera vez en Skywars, así que es muy manco, ¿verdad, Nacho? Sí, fue mi primera vez. Pero bueno, ya creo que Nacho podrá aprender de nosotros, de los pros, ¿a que sí, Nacho? Y nada, fuera de bromas, nos vemos en un siguiente video. Dice que no, ¿verdad? Dice que no. Espero que os haya gustado mucho y apoyadlo porque se agradece un montonazo, chicos. Eso. En la descripción, como siempre, que es un poco subs. Y nada, adiós. Venga, adiós.